Música Y bueno, me quedo con una imagen para posteridad, bastante rica, no esta de Eko, que es bastante dramadora, y esta también, en la que se hizo una foto, sino la del final del capítulo en la que dice Y la cara que puso, la saliva que quitó, yo dije, joder Eko, no me pongas cachondo que no, eh Pero bueno, el capítulo se centró que básicamente nos cuentan, nos cuentan que era lo que se fueron al río, para que se espejase un poco que era lo que pasó después de lo que pasó Y luego Eko le dice, vamos para aquí y tal, luego también dice que esto es por Yayoi, para que se distraiga, también para que esté un poco tranquila Y como no le gusta pedir, pues bueno, yo le doy los estos y ya está, así que nada, en verdad fue al principio bastante tranquilo, Yayoi y Kietaro se van a pescar, luego consigue un montón de ranas, la verdad Y va, tranquilo el capítulo, hasta que en un momento dado ya pues ha hecho comida Eko y tal, y al final vemos que, bueno, duermen a Yayoi Y se van los dos ahí a caminar, está en una especie de riachuelo, chiquitito así, y después se van al río, río como tal Y vemos que están hablando y tal, y que aquí ya pues Kietaro le pregunta de que si la maldición le pregunta de todo Y a lo cual pues obviamente nos cuenta Eko de que le gusta lo paranormal, de que le encanta, lo disfruta y pues por eso de todo esto Pero claro, luego recordemos que a Eko no le gusta el terror ya, y claro, él no sabe qué hacer, él le gustaría vivir una vida tranquila con Eko De hecho aquí es cuando le acaba diciendo y claro, obviamente él quiere vivir una vida tranquila con Eko Eko se medio confesan, ¿vale? se medio confesan porque a medias también se había comprensado como tal Y nada, al final vemos que Eko de repente ve arriba del puente a alguien que se está tirando Y nada, la verdad Bastante Me, porque después le pregunta a Kietaro y claro, dice que sería algo y él no ve nada y en fin ¿Qué pasa? que después por la noche viene un espíritu a por Eko, lo empieza a poseer Y claro, esto en verdad es iniciativa porque querían llevarse a Kietaro, pero bueno Eko se quiere pegar el salto mortal en el puente A lo cual obviamente Keichi escucha ruidos y siente el jalofri y tal, y dice que qué está pasando, que no sé qué Y acaba viendo que está Está diciendo a Eko, tengo que ir al puente, tengo que ir al puente, tengo que ir al puente, tengo que ir al puente Todo el rato así A lo cual, Yai se despierta también del ruido y tal Y... y nada La detienen, la atan, lo planean tanto Yai como Kietaro, lo planean todo lo que tienen que hacer Y lo que puede suceder y tal Y al final Kietaro se dice al puente Con Eko Yai yoyo acaba atrapando a uno y parece ser que si en verdad no es razón Eran más de... más de un espíritu, en verdad eran 10 Como dijo Yai yoyo, pero dijo Yai yoyo más o menos que van a ser Y claro, obviamente habían hecho muñecos para atraparlos a todos Y que como eran mayoría, pues iban a buscar una forma para que ellos al final con el tiempo atrapando poco a poco cada uno Sean ellas mayoría Así que, pues lo que hacen es eso Es básicamente ir a atrapar uno a uno Y en una de esas, la escena, pues... Le van a tirar por el puente... Se van a tirar por el puente Eiko Y empujan a Kietaro Y los dos se tiran Pero el problema es que tienen una cuerda los dos Y poca cosa más acaban en el río En la cual, pues, en el río Siena ahí todavía Empiezan a poseer a Eiko Que la quieren hacer un Link Drowner Y que lo va a detener Pero acaban empujando La acaban tirando al agua Y, a ver, no era alta el mar Pero, o sea, el nivel de agua Pero, claro Haber tirado en el suelo Con lo cual, pues, empiezan a ahogarlo A quitarle la visión Y de repente, pues, le quieren meter a Eiko Pues, el ojo demoníaco A lo cual, pues, también para esto Habían prevenido previamente también Nuestra querida Yayoi Que le había metido como una especie de... De saque... Milagroso En la cual, pues, si bebía y escupía Y echaba la sal Pues iba a tener el espíritu Lo acaba haciendo y tiene otro más Luego Yayoi se va encargando del resto Y, bueno, poco a poco va atrapándolos Hasta que... Acá van a atrapando a todos Y, claro, aquí ya empieza el interrogatorio de Yayoi En la cual acaba diciendo de... A ver, decidíos Decidme quién ha sido el culpable O quién está poseyendo a Eiko Y, claro, empieza a aclarar poco a poco a uno Que creía que es Porque estaba en el inciso Acaba aclarando más Y dice, no me gustan los mentirosos ¿Sabes? Y que literalmente trauma Dio eso Y dice... Empieza a discutir entre ellos Y no sé qué Que mira lo que va a pasar A cada uno Como no digan quién es el que lo controla Y tal y no sé qué A lo cual al final, pues... Pues lo que hacen es decir quién es el culpable Y la acaban presionando y tal Y luego Yayoi se acaba una deidad Tó fuerte Y la acaban poseyendo Y la acaban matando Y todos se quedan cagados Cagados ya Así que nada Eso fue el capítulo Se lo comentan a Eiko Lo que pasó Después de la posesión Que no se acuerda nada a Eiko Descansa Luego pues otra vez se levantan temprano Eiko y que se acaban declarando Y que la quiere proteger básicamente Que él va a ir siempre hacia ella Y la va a salvar de cualquier cosa Y luego pues Nos muestra Lenny como tal Tranquilo De vuelta Bueno que estaba con la declaración Por cierto Y después de esa escena De la canción Pues Aparece Ketoro y Yayoi En la mesa Hablando de que quiere hacerlo Y que quiere salvarla Que tenía al principio miedo Y sus dudas De meterse en este mundo Pero ahora obviamente Quiere hacerlo por ella Y salvarla de todo esto A lo cual pues Eiko se trata más cosas Porque básicamente Da a entender Que le va a utilizar a los dos Más obviamente a Ketoro Para su especie de terror Y de paso cuenta De cosas De lo del embarazo Del Del espíritu Que poseeó a la madre De Yayoi Y tenía una cara Que de hecho A ver Esta es la cara No sé si estaba Estaba más abajo Estaba más abajo Aquí está Empezó a hablar Y esta cara Es que esta me puso cachondo Para que os voy a meter Gente que si es verdad Y lo dejo ahí en directo Es que me puso cachondo Es el margen de Eiko Como me hizo el gesto Uff Me puso parraco Y bueno Se acabó el capítulo En principio Están saliendo Ketoro y Y Ya Y ¿Cómo se llama? Y Eiko están saliendo Así que Puff Puff Bestial En fin Capítulo número 7 Se llama ¿Es túnel? Bueno ese túnel Supongo Deduzco Este Ketoro y Eiko Comparten sus pensamientos Para proteger a su preciosa Eiko Ketoro decide Comenzar a colectar Espíritus malignos Con Yayoi Después de eso El primer lugar que visitan Fue un lugar embrujado Estándar Fue el túnel S El más atalador De Tokio Por ejemplo Si se escuchan ruidos Que están jugando Y lo estoy viendo de fondo Lo cual lo celebra Pero no lo he gritado Así que Dad gracias De que no os habéis quedado sordos Por un minutito Vale pues Vamos a ver las imágenes A ver que nos trae Y ahora vemos el avance Que nos Comentan para El día de hoy Vale Empezamos aquí Exangulando a otros peluches Que rollito Luego vemos a la chica Nueva que va a aparecer Poco más que decir Ya veréis Que nos trae esta muchacha Que tiene una historia Muy triste Muy triste de verdad Aquí nos seguía Eiko Está concentrada Cabrana El espíritu que presenta Vemos a Eiko En el pasado Con Ketoro Como me olvidé decirlo Cogéndose la mano Como si fuera un pareja Y tal Hasta De la maldición Claro Pero bueno Aquí vemos aquí Alguien que está Composiendo a Eiko Parece ser Luego Yoyoi y Eiko Están contentos Y que están en plan De mierda Donde me he metido Y como una especie De trauma O espíritu Que está siendo Desgarrado Así que Ale Y otra del avance Lo comentamos Y a ver que nos trae Para el capítulo de hoy Por cierto Se ha mostrado La escena De la de Eiko Haciendo ese rico Ese rico Rico Rica escena A ver A ver A ver Que juego Espero que no lo tire En el vídeo Por eso Pero bueno Pero Lo hacemos Rezar Lo hacemos Y rezar Vale A ver A ver Si está todo bien Que no me está fallando nada Está todo perfecto Vale A ver Va a empezar Vemos A una señora Reiterando y tal Que se hace La madre Eiko Por cierto Bueno Yoyoi y Eiko Se unen Para reunir espíritus Una para salvar Y hoy recordemos Que Eiko Tienen potencial fuerte Para traer Los espíritus malignos Pobre Eiko Y estoy cagado Igual Así que bueno Vamos a ver Que nos va a tener Para el capítulo de hoy Nada más que decir Se presentará Personaje Rubita Ya lo digo Preparado Su historia es muy dura Y poco más que decir Así que Ale Yo aquí lo dejo Y a ver que nos traen Con un nuevo personaje Y con la relación Entre Eiko y Ketoro Que se viene una escena Creo que os recordaré Que era aquí O la siguiente Bastante épica Poco más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima